¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo personalmente lo he visto muy pocas veces Así que aprovechar a entrar en el calendario Y reclamarla porque mañana ya no podréis Así que por si acaso os dejo el enlace al calendario En la descripción de este vídeo Y bueno chicos, espero que el vídeo os haya sido de utilidad Os haya gustado y que podáis aprovechar este evento Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!